Hola, mi nombre es Natalia, soy de la Banda Sinfónica de Totoro y el día de hoy les voy a interpretar la escala de Sol Mayor. Ahora les voy a interpretar la escala de La menor. Ahora les voy a interpretar el fragmento número uno. La escala de Sol Mayor Ahora les voy a interpretar el fragmento número dos. La escala de Sol Mayor La escala de Sol Mayor La escala de Sol Mayor